Bien amigos, buenos días, hoy andamos acá en Zaguayito, y pues bueno, vamos a lo que llegamos. ¿Qué les parecen las pitayas? Está bueno, ponen la foto. ¿Qué les pareció? La mera temporada de las pitayas, de los guamúchiles. Pues bueno, aquí en Zaguayo encuentras hasta un elefante. Entonces, pues ¿qué te puedo decir? Es el centro de reunión comercial de toda la ciénaga de Chapala. Bueno, me encanta venir a Zaguayo y hacer videos en vivo, porque la gente no está acostumbrada a verme. No soy tan popular acá en Zaguayo. Y se me quedan viendo así como que, ¿qué onda este güey va hablando solo? ¿Qué pecs? Pero bueno, ve qué chulada. ¿Encuentras? Pues, ¿qué te puedo decir? Pues lo que me preguntas aquí te puedo decir qué vas a encontrar. Por eso me encanta Zaguayo. Pero me gusta más vivir en Jiquilpan, eso no lo niego. Entonces, pues bueno, vamos a la verdura. En lo que me abren una tienda, porque abren hasta las 10, son divos. Y bueno, pues mientras quise dar un tour por acá, vamos a entrar al interior del mercado. Espero que ya no se corte la transmisión, que ya haya mejorado todo. Y bueno, pues bueno, ahora sí que lo que quieras encontrar, aquí lo vas a hallar. Ahora sí que comentame, que pues vas a encontrar, te digo que hasta, hasta un elefante me cae. Pues está tranquilo, hay poca gente en el mercado, en el interior. Pero bueno, hay de todo. Nopales, aguacates, cebollas, frijoles. Una actividad comercial muy, muy, muy importante. Chiles. Tomates, cilantro, aquí venden a granel, pero también venden individual, entonces lo vamos a comprar. Vamos a ver, es por acá. Bueno, vamos a comprarle acá a la güera. Vamos a ver qué tiene. Pues llegamos, ¿ves? Como hay de todo, literalmente. Pues bueno, hoy nos vamos a sortir en Zaguayo un poquito de verdura. Vamos a escoger. ¿Cómo escoges el jitomate? Mira. Vas checando la turgencia, que no esté muy aguadito. Y el color. Ya eso ya me ha venido enseñando, porque... Soy. Dice Roger Jesse, pues como en todos lados, no te creas, pues México, la fiesta de complicado. Pero bueno, ve que chulada. Vamos a hablar de lo bueno. Eh, ¿qué tal? No, sí, es que está bien. El jitomate. ¡Qué pelada! Oye, ¿qué pasó? Mira, no me están metiendo sus huevos. Ahí está. Tomatito para hacer una salsita. Bien, ¿me das este, por favor? Y vamos a llevar también... Sí. Y unas cebollitas. Ay, qué buena cebolla. Ya aquí ya te la dan pelada. Dicen rabo. Dicen lista para... Para vender tres cebollitas. Vamos a llevar chiles también. Un puño de chiles. Ay, eso fue este perón. Chiles. Y vamos a llevar tomates. Y... Bueno, aquí hay... No sé, parece una especie de camote. Pero bueno, esta es la chulada de Saguayo. Y pues... Vamos a llevar poquito. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Bueno, ahorita que nomás que nos hagan caso. Muy bien. Pues bueno, aquí en Saguayo te digo que puedes encontrar prácticamente todo. Ve los puestos. Le meten hasta iluminación. Ve qué bonito se ve la fruta iluminada. Con esta lamparita LED que le pusieron, pues obviamente se ve más atractiva la fruta porque brilla. Y pues bueno, y también le ponen su lámpara para que tenga una mejor vista. Ese es un buen tip que les puedo compartir a nuestros amigos que vendan fruta por allá en Jiquilpan o verdura. Cuando tú lo iluminas, la fruta tiene ceras que permiten el brillo. Si ves el brillo, este brillo lo logras a través de la luz. Este brillo es el brillo de la lámpara. Mira, vamos a seguirlo. Si ves. Es ese brillo. Este brillo y viene de acá. Como se lo tapamos. Entonces es lo que te permite que se vea mucho mejor y que los colores se vean más... Pues ahora sí que más vivos. Y me vas a dar este medio de tomate, porfa, amiga. ¿Tienes? Ah, sí, sí tienes. Oh, perdón, mi hijo. Vamos a llevar también germen de alfalfa. Este es muy bueno para los sándwiches. Sabe riquísimo. Se lo recomiendo mucho. Este. Y pues bueno, ya con eso. Esto quién sabe que sea también. Esto no sé que sea. ¿Qué es esto? Ah, sí. Espárragos. Oh, son espárragos. ¿Qué más? Sería todo, amiga. No te entrego. Ya me vio. ¿No le pierdes? No. Bueno. Ya con el descuento. Ya con el descuento incluido. Bueno. Ya con el descuento. Ya con el descuento. No, pero una de las claves para que vendan más es esa iluminación que te digo que tienen los puestos que de alguna manera hace que se vea más bonito. ¿Sí lo ves? Y luce mucho más. Si luce en el celular, pues en tus ojos también lo están viendo, lo están captando. Entonces, pues ahí es un buen tip. Les digo que aquí en Zaguayo no están acostumbrados a que vaya narrando. Y de repente si voltean y se me quedan viendo. Y como que, ¿qué trae? ¿Quién es este güey o qué pedo? Pero bueno. Pues ahí está. Aquí llegamos ya al área de la fruta. Y huele. Pues el olor cambia. Y pues bueno. Uva verde, roja. Ay, esta no me la sé. Durazno, manzana. Manzana, pues de todas las variedades. Piña, papaya, naranja. Dos kilos y medio por veinte. Sí, este, plátanos. Mango. Ahorita que está de temporada el mango sal. Este, el granicote. Está riquísimo. Me encanta a mí mucho de manera particular este mango. Pero bueno, también hay mamey. Del otro mango de Atadulfo. Y pues bueno, hay tantas variedades. Vean la saldilla que acaba de partir el amigo. Qué rica se ve. Qué buena. Pues bueno. Aquí andamos. Melones. Piñas. De la dulce, de la más dulce. Sandías. Más papayas. Cocos. Plátanos. Tamanindos para una agüitera. Más mangos. Esta es chirimoya o algo así. Y ya salimos por acá. Y vamos, este, vamos agarrando rumbo para donde vamos. Y mientras, pues les compartimos ese pedacito de video. De nuestro Zaguayo. De nuestro Zaguayo. Las cremerías. Que te venden también. Sancocho. Yogurt. Queso. Queso cotija. Jamones. De todo. Y salimos acá. Y pues bueno. Guaraches. Guaraches. Panes. Bolillo. Pirote. Frijoles. La nueva opción es ya que te venden también los frijoles ya preparados. Con eso ya, pues las amas de casa evitan el tiempo de cocción. Pues bueno, ya vamos de regreso. Gelatinas de Zamora. Estilo Zamora. Cubos. ¿Se acuerdan aquí del lago de Pátzcuaro? Ah, bueno, pues aquí todavía sigue. Están calzones. Encuentras aquí. Frendas. Quesos. Y regresamos. Tunas. Guayabas. Mangos. Pitallas. Acá los nopales. Guamuchiles. Todavía tiene esta señora. ¿Cómo tiene el guamuchil? Ah, 25 kilos, señor. Gracias. ¿Y la tuna? La... La pitalla. La 7, la 5, la 5. Hay varios pesos. A ver, denme una de 7. 7. Vamos a antojarles las pitallas. Ya peladas si quieres, porfa amiga. Para comérmela aquí. Sí. 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 Para terminar aquí mi video. Y este, y antojarles. Muy bien. ¿Por qué la diferencia de 7 y de... Ángale. ¿Y el color? ¿De qué depende? El tamaño. ¿Te pago? Sí. Ok. Pues bien. Vamos a girar la cámara. Ahí está. Soy yo. Sí, sigo siendo yo. Pero vean qué rica pitalla me voy a comer. Siete pesitos. No le hace que me embarren los bigotes. Está riquísima. Y bueno, nomás puedo comer con una mano. Y luego ya tengo el celular. Es un fruto dulce. Las semillitas, pues saben muy ricas. Sí. 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 Vamos. Nomás hizo la... Falta la amiga. No nos dieran la servilleta, pero bueno. Ay. Ya me embarré todo. Pero bueno. Bien, soy Carlos Flores. Gracias amigos por vernos. Y espero que hayan disfrutado. Igual que su servidor está rica pitalla. Y pues desde luego en San Juan y Michoacán. Lo que busques literalmente encuentras. Hasta un elefante. Así que, pues por siete pesitos. Ven aquí en el mercado y te llevas sus pitallas. Y ayúdame a compartir. Desde luego que estamos a tus órdenes. Para fotografiar video profesionalmente. Ya llegamos a Zaguayo. Ya no nos vamos a ir. Vamos a estar dándoles lata acá en Zaguayo. Para que nos vayan conociendo. Y se vayan enterando también que hacemos. Y pues con mucho. Flores de calabaza. ¿Eso se comen? Sí, claro. ¿Pero cómo se comen esas? Estas se dirán. Se les ponen que se tapean. Ah, pero no así crudas. No, crudas. Flor de calabaza. ¿Y cuánto cuesta la flor de calabaza, amiga? ¿10 pesos el manojito? 10 pesos el manojito. ¿Qué más vendes? A ver, platícanos pues. Ya vamos a entrevistarte un poquito. Calabacita. Calabacita. Oye, se me hace que tú. Que mandas a tu marido a andar de recolector todavía. Y anda. Mi modo, anda trabajando allá. Pura cosa natural. Estás, este. Tienes muchas pitallas, ya veo. ¿De dónde sacas las pitallas? ¿Desde dónde las traen? De la Barranca del Aguacate. De la Barranca del Aguacate. ¿Para qué? Está saliendo en vivo, amiga. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo que ya no te gustó? ¿Pensabas que se iba a grabar? No. A ver, ¿a quién quieres mandar saludos allá en Estados Unidos para que te etiqueten? ¿Cómo se llaman? Bueno, la familia Ceja Mireles. Si tienen la oportunidad de ayudarme a etiquetar allá a la familia Ceja Mireles. Para que la señora vea de qué se trata el video. Y bueno, vean las pitallas. ¿Cuánto cuesta la roja? Ya se me antojó una roja. ¿Por qué la...? Tal vez se la mora, ¿verdad? Sí, bueno. La morada es a cuatro pesos. Cuatro pesos. Dejen ver si traigo dinero porque ya... Traigo suelto. Sí. ¿Qué es malo, eh? ¿Cómo que es malo? No, amiga, nada es malo. Ah, no traigo suelto. De modo. Sí, ya le dije, Roberto. Me dice Roberto González que te mando un saludo que te están viendo allá en Estados Unidos y que van a venir a consumirte ahora para las fiestas del patrón. Este, ¿cuánto tiempo más o menos es la temporada de la pitaya? De la pitaya yo creo que en un mes y menos. Antes de que llueva. Antes de que llueva. No, la que llueva de todo modo, pero si llueve mucho ya no. Se pudre en el... Sí, ya no se retallo. No, ni igual. Y... ¿Por qué la diferencia de colores, amiga? No, de colores. No, nomás el de tamaño. Oh, qué fácil, se las quitas. ¿No te espinas? Sí, claro. ¿Cuántos años llevas haciendo esta actividad? Desde que nací. Desde que... Desde que naciste. Desde que naciste. Sí, no, la clase. Porque salimos desde que... Orale. ¿Están descartando, María? No, pero... Está saliendo ya, a ver. ¿Usted para quién quiere mandar saludos? También no se me encele. De todas las coas. ¿Todas las coas? Sí, de Keiwood salió. De Keiwood. Ah, pues, bueno. Nuestros amigos que nos ayuden a etiquetar por allá a las... A las coas en... En California. Tenemos muchos amigos en California. Estoy seguro que le van a decir que después la vieron ahí en Facebook. En especialmente para quién. Para la cuca. Para la cuca. Pues, bueno, ahí está. Vean qué fácil está pelando la... Ahora sí que... Pues, yo ya me hubiera espinado todo. También se espina, eh. Vemos que se le entierra. Porque nos quedan en la... Bueno, no. Pues, es que vale la pena. Vean qué riquísimas pitayas. 24. 24 pesitos. Y los guamúchiles. Aquí del guamúchil sí se los voy a quedar a deber. Porque, pues, yo no consumo mucho guamúchil. No he sido muy... Muy, este... Afecto a consumirlo. 10 pesos la florecita de calabaza. Vamos a agarrar una. A ver si no nos... Siguen las... Abejitas. Órale. Pues, bueno, no... No he comido. No he tenido el placer de comer esta... ¿Cómo se prepara esta flor, amiga? Guisada. Guisadilla. Guisada. A más de 44. Pues, bien, por 44 pesitos se va a llevar la señora sus guamúchiles y sus pitayas. ¿Le gusta la pitaya, señora? Señora. ¿Le gusta la pitaya? Sí, le gusta la pitaya. ¿Y si le gusta la pitaya? ¿Sí le gusta la pitaya? Ah, a mí. ¿Qué va a llevar a mí? Yo tengo la duda del color. ¿Por qué la diferencia del color? Porque Diosito sí las hice. Ok, o sea, no tiene nada que ver con el tamaño ni de dónde la... No, el color, no. El color es diferente y el tamaño de la pitaya. ¿La como la pitaya? Ya está. Pues, bueno, vean cómo está haciendo lodo la señora aquí con las pitayas. Yo creo que me va a tener que llevar algunas también. Pues, denme una bolsita ya de una vez que andamos aquí ya también para escoger algunas y ganarle acá al amigo. Vamos, este... Vas a sacar ahorita más, ¿no? Voy a estar pelando, no tengo pelada. No tienes pelada. Bueno, vamos a llevarnos unas de aquí. Ya después las pelaremos allá en la casa. ¿Por qué algunas vienen abiertas? ¿Porque ya van madurando? Se la deja uno perdiendo. Ah, ok. ¿Cómo? Se la deja uno que madure más para que se le caiga más. Ah, ok. Sí, a 25 al kilo. Entonces, bueno, sí debe de depender de la variedad. Sí, la variedad, sí. Vamos a llevar. ¿Cuánto va a ser de eso, amiga? 36 pesitos de pitada y aceite. Sí, te van 100. Les decía que no traía cambio. Pues yo nada más quería una. Pero bueno, ya me antojaron todas. Entonces, pues... Vamos a llevar. De los guamúchiles sí les debo. Fíjense, déjenme contarles. El otro día subí una foto de los guamúchiles. ¿Esta chica cómo? Déjenme tomar otra. ¿50, 50? ¿Cuánto le pongo? 100. A ver, así son 50. Ajá, y 50 son 100. Perfecto. Este, fíjense que llevé una... Subí una foto de unos guamúchiles el otro día aquí a Facebook. ¿Cuánto? Y me llamaron porque les estaba haciendo la broma de que sí había, de que cuántos iban a llevar. Y, pues, si hubo quien me dijera que le mandara guamúchiles, déjenme. Ocupo las dos manos para meterlas acá en la bolsa. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, listo. Este, y pues ya me querían comprar los guamúchiles. Bueno, final de cuentas, gracias amiga. Un saludo, despídete ahí para que te vean. Gracias, mucha suerte y que sigas vendiendo mucho. Pues ahí está, la amiga vende y vende pitayas. Pues bueno, vamos a llegar hasta la esquina. Aquí, huevos de codorniz, huevos de jugos. Aguas, naranjas. Pues ahora sí que, literalmente lo que quieras. Más guamúchiles, más tunas. Más pitayas. Ve, en plena temporada. El pan, el pan de Tigüindín, por acá. También en Zaguayo. Pues esta cremería que siempre la veo bien llena de gente. También, esto es lo que les digo del comercio de Zaguayo. Que es impresionante. Impresionante la cantidad. Que vende. Ocupa el cajero estar aparte del negocio. Un negocio es muy, 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 muy prósperos. Y pues bueno, vamos llegando. Venimos aquí con la familia Guerrero. Imprimir. Con nuestro maestro. ¿Que por qué aprendí tan rápido? Bueno, porque he tenido grandes maestros. Entre ellos, pues desde luego, el maestro Guerrero. Pues bien, amigos. Desde esta esquina. Matamoros con. Ay, ¿cómo se llama esta? Con Morelos. En donde está el nuevo Oxxo. Pues vamos a despedir la transmisión. Déjenme. Medio acomodo. Por acá. Aquí ya llegamos. Y bueno, desde aquí tenemos una vista también muy padre. De la parroquia. Soy Carlos Flores. Déjame voltear para que cuando me veas. Pues ya me ubiques. Porque luego se me asustan acá en Zaguayo. Y me dicen. ¿Y qué anda haciendo este güey? Porque. Anda hablando solo. No, no ando hablando solo como loco. Ando hablando con todos nuestros amigos aquí en las redes sociales. Este. Pues imposible leer todos sus comentarios ahorita. Porque bueno. Andamos acá con el mandado. Pero espero les haya gustado este video. Desde acá. Desde Zaguayo, Michoacán. Ya tenemos mejor señal. Mejor señal de Movistar. Esa era la apuesta. Mi apuesta fue quedarme con Movistar. No cambiarme a Telcel. Y ya tenemos una mejor señal para por lo menos transmitir en vivo. Entonces. Pues ahora sí. Agárrense. Que en Zaguayo ya llegamos. Y vamos. Este. Que entramos allá por la puntita. Y módulos por la puntita. Y yo voy a llevar ahora sí todo. Entonces. Pues bueno. Vamos a seguir haciendo transmisiones en vivo aquí en Zaguayo. Cuando me veas. Pues también. Este. Pide mandar saludos. O armamos una. Para negocios. Para. Pues para muchas cosas se pueden usar. Entonces. Pues estoy a tus órdenes. Carlos Flores. Es 353-104-9999. Servidor y amigo. Fotografía. Video profesional. Y el video al nivel que quieras. Con drone. Con cámaras acuáticas. Con lo que tú quieras. Hacemos. Tenemos de todo. Entonces. Pues un placer. Un gusto estar con ustedes. Espero les haya gustado el video. Espero compartan mi lindo Zaguayo. Que también. Pues es parte de mi tierra. Yo acá nací. Entonces. Pues que tengan un excelente día. Nos vemos. Y. Pues. Recomiéndanos. Eso es lo que te pedimos. Recomiéndanos. Ahora acá en Zaguayo. Feliz día a todos. Espero les haya gustado este recorrido. Por. Por el mercado de Zaguayo. Porque. Pues cotidianamente. Hacemos cosas así. Un abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga. Y. Pues soy Carlos Flores. Cuando me vean así. Medio peloncito. Barbón. Canoso. Pues ese cuate se dedica a esto. Nos vemos. Y hasta la próxima.